La semana que viene, placeres culpables. Comenta, puntúa y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡A la madre! Creo que también voy a odiar este vídeo. Como ya muchos te lo repitieron, un placer culpable es aquel que, pues, sabes, obviamente te gusta mucho, pero que no le dices a nadie. Creo que mi gusto culposo o placer culpable número uno sería que me gusta Lady Gaga. Pero no es un secreto, o sea, ¡todo el mundo lo sabe! ¿Ya les presumí que voy a ir al concierto? Este gusto culposo creo que en verdad nadie lo sabe, por lo menos creo que aquí en YouTube nadie lo sabe. La gente cercana a mí sabe que tengo este gusto. Siento que voy a ver este vídeo. Me gusta Panda. Sí, me gusta Panda, perdón por admitirlo, pero es que me empezaron a gustar desde secundaria. Tengo sus discos. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Como ven, mi triste situación. No sé si recuerden, pero en el vídeo igual de la central sobre los frikis hablé un poquito de los gamers. No tengo nada en contra de los gamers, pero a lo mejor y tengo una opinión retorcida. Considero a otakus o gente que les gusta el anime un poquito más normales que los gamers. Me gusta jugar videojuegos. Digo, no soy gamer, no los juego diario porque apenas me acaban de arreglar mi Xbox, pero mis favoritos son Guitar Hero. Me gusta jugarlo. Y a veces me da como que un poquito de pena admitir que hace dos años yo era muy 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 buena jugando. Estaba así de pasar al experto. Pero murió mi Xbox. Ya pasé este en difícil en medio y en fácil. No me acuerdo, pero mi monita está bien bonita. Y ya pasé este en fácil en medio y me falta en difícil. Todavía no le gano a Lu. ¿Quieren ver mi epic fail? Moriré, moriré. Moriré. Yo soy esta. Moriré. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámara ostras! ¡Ahí se la ven! ¡Ahí se ven!